Hey que tal mis queridos Marvelitas, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, martes 16 de noviembre y faltando tan solo un mes para el gran estreno de Spider-Man No Way Home, se anunció que por medio de un evento para fanáticos se liberaría el tan esperado segundo trailer de esta película. Realmente por fin veremos este trailer, por fin se va a estrenar y que mejor que sea lanzado en la semana de mi cumpleaños. Así que sin más por el momento yo soy Big Spider y bienvenidos a mi reacción al segundo trailer de Spider-Man No Way Home. Comencemos. Y ahora si amigos, sin más demora, vamos a ver el trailer. ¿Abre Spider-Man? Esa es la gran pregunta, pero bueno, no puedo esperar más. A ver el segundo trailer. Octopus. ¡No de Electro! Empecemos fuertes. Ok. Ok, como el Funko Pop me gustó, la pose del traje. Ok. El hechizo. Visitantes. Les dije que era buen M.Defo, chicos. ¿Electro ya? ¡Ay! Octopus. ¡Uh! ¡Wow! ¡Chicos! ¡Tú! ¡Tú no eres Peter Parker! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡No, man! ¡Sí! ¡Oh! Tienen mágico el traje como ya se sabía. Esa MJ es la que lleva los pantalones, chicos. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ok! ¡Sí! ¡El traje nuevo! ¡Ok! ¡Guau! ¡Electro! ¡Ay, no! ¡El Duente Verde regresó! ¡San- ¡San- ¡Ah! ¡Miren! ¡Era el lagarto! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wow! ¿Quién está llegando? ¿Quién está llegando? ¿Qué está pasando? Amigos, ¿qué onda con lo que se vio neta? ¿Qué onda? Al parecer muchas de las filtraciones que hemos estado viendo durante todos estos meses son ciertas. La película tendrá este conflicto o abordará este conflicto entre Peter Parker y Doctor Strange sobre si dejar vivir a los villanos o matarlos. Y ya que hablamos de los villanos, me encantó volver a ver a todos y cada uno, chicos. Ya sabíamos que Otto Octavius iba a estar, ya se había confirmado, ya estaba confirmado el Duente Verde. Electro, el lagarto y Zatman realmente eran especulaciones, pero por fin es oficial, por fin están en el trailer y estarán en la película. Y debo decirles que el diseño que tienen en esta película se ve increíble. Como que toman la esencia de lo que fueron esos personajes en las películas pasadas, pero la estrenan ahora con una versión más actualizada, probablemente mejorada. Y que les puedo decir, ya quiero ver a estos nuevos seis siniestros, o bueno, cinco siniestros por ahora. Y ya por último, esa batalla final se ve genial, realmente espero mucho un gran desarrollo de nuestro Spider-Man, del Spider-Man de Top Holland. Y este nuevo traje, el Internet Suite, realmente me fascina, ya lo quiero ver en la película, o al menos en un póster oficial. Quiero ver este traje un poquito más a detalle, en un vistazo bueno. Ahora, sobre si saldrán Tobey Maguire y Andrew Garfield, realmente no se sabe aún, chicos. Siguen siendo grandes especulaciones de los fanáticos, pero no hay que perder las esperanzas, chicos. Pues esperemos que sí salga, y si no, pues simplemente disfrutemos la película y lo que ya se nos ha mostrado. Simplemente lo que ya está confirmado es motivo suficiente para emocionarnos por esta tercera película. Veremos al Spider-Man del UCM, en lo que parece ser su batalla más grande, enfrentarse a grandes villanos, grandes personajes de películas pasadas. Y realmente, amigos, el multiverso es real, de cierta manera. Pero bueno, ahora quisiera saber su opinión. ¿Les gustó este trailer? ¿Qué tanto esperan esta película? Cuéntenmelo aquí abajo, en los comentarios, y yo con gusto lo leeré. Y así con este trailer, amigos, empiezo lo que será la etapa de Spider-Man No Way Home en el canal. A partir de ahora se vienen videos bastante interesantes sobre Spider-Man y sobre esta nueva película. Por lo pronto ya pueden ver mi reacción al primer trailer, mi unboxing de mi primera figura de Spider-Man No Way Home, y esperen esta semana un nuevo unboxing un tanto especial para mí. Así que yo te recomiendo que te suscribas y actives la campanita para que así YouTube te avise cuando suba estos nuevos videos, que te aseguro no querrás perderte. De igual manera, te sugiero que me sigas en mis redes sociales, Big Spider en Instagram, Facebook y TikTok, donde constantemente comparto noticias sobre Marvel, DC y mis videos nuevos. Por ahora es todo chicos, yo me despido, les doy gracias por verles, mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye. Chicos, conforme más se acerca el estreno de Spider-Man No Way Home, más crece mi hype y mi emoción, se los juro.